¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Vega y bienvenidos sean todos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a estar comiendo helado en cuatro diferentes lugares. Como por ejemplo en McDonald's, Burger King, el magnífico y suculento Cars Union y las nieves de la reina Dairy Queen. Veremos desde la presentación el precio y por supuesto lo más importante que es el sabor. Y ahora chicos, dejando a un lado las palabras, dejando el parloteo por las orillas, ¡vámonos a la acción! Y bueno chicos, el primer lugar donde vinimos es en McDonald's y miren, aquí tenemos el hermoso helado. A ver, aquí tenemos nuestro helado y vamos a analizarlo un poco. Primero, aquí aparece la foto que según nos lo venden en la publicidad, pero nada más chequen cómo nos lo venden realmente. Aunque ya está todo derretido. Este me costó 10 pesos mexicanos que vendían siendo como 50 centavos de dólar. ¿Saben cuánto pesa? Pesa 141 gramos. Pero bueno, vamos a probarlo a ver si es cierto que sabe tan bueno como dicen. Sí, yo sé que se les va a antojar esto. Ahora, olvide decirles que la galleta es de vainilla, está firme, así que está perfecto para que a nuestro lado no se nos caiga porque la galleta está muy aguada. El sabor es vainilla, pero es un sabor cremoso rico, que es refrescante y no te empalaga. Vamos a darle ese punto. Vamos a probar la galleta a ver qué tal. Esto es transparente, si estoy manchado es porque es transparente todo esto, no estamos tan perfectos aquí. La galleta es dulce. Dejen de verme el bigote. Es dulce, es rica, no es fuera de lo común. Pero por 50 centavos de dólar nos dan un helado que realmente es bueno, es rico y lo puedes disfrutar en algunos 5 minutos o 10. O menos, como 11. Así que, vamos al siguiente lugar. Y bueno chicos, ya nos encontramos en el siguiente lugar que es Burger King. Y aquí está atrás de nosotros, sin más que decir, vamos a comprar el helado. Ya nos encontramos con el helado de Burger King y como pueden ver es este que tenemos aquí. Ahora, en este lugar no me quisieron decir cuánto vale este helado porque realmente la empleada no sabía. Así que vamos a darle un punto menos por ello. Pero quiero que vean cómo está en la publicidad. Si se dan cuenta, nos lo pintan mucho mejor, pero pues más o menos está parecido la verdad, aunque este ya está muy derretido. Ahora, el precio de este helado es de 8 pesos, que vendrían siendo como 40 centavos de dólar. La galleta es también de vainilla, solamente que no es tan durita como en McDonald's. Este es un poquito como que más infladita, la verdad no sé cómo describirlo. Y la nieve es muchísimo más pequeña porque también está 2 pesos más barata. Ahora sí, vamos a ver cómo la pruebo y la saboreo mientras ustedes están en sus casas viéndome hacer cosas chidas. Vamos a hacerlo. Ok, les daré la descripción del sabor. El sabor es distinto al de McDonald's. Sinceramente, sabe a vainilla, como lo dicen. No es tan potente el sabor a la vainilla. Es un poquito más relajado y sí es un poquito más dulce que el de McDonald's. Pero bueno, como quiera, por 8 pesos te dan este helado, que más o menos mide como 10 centímetros. Un poquito menos, como 11. Así que puedes disfrutarlo de todas formas. Vámonos al siguiente lugar. Y ya nos encontramos en el siguiente lugar, que es Cars Jr., que está aquí atrás de nosotros. Y vamos a ver cómo es la nieve en esta zona. Por cierto, estamos en la zona rica. Ahora, chicos, ya vimos que en McDonald's y en Burger King estaba bien. Era de vainilla, todo lo que variaba los tamaños y el precio. Ahora vamos a ver cómo es aquí. Y bueno, chicos, ya estamos aquí afuera con mi helado. Ahora, van a preguntarse por qué me lo dieron en esta presentación. Y es que es sencillo. Me dijeron que estaba muy derretido. Y ya van a poder ver el video. Está un poco derretido, la verdad. No lo puedo ni siquiera parar. Y bueno, aquí va a estar la presentación de cómo este helado se vería realmente. Y no cómo me lo dieron. Como se dan cuenta, es súper diferente. Ahora, el precio de este helado es de 30 pesos mexicanos. Que vendrían siendo 1.50 dólares. Sí, es el triple que en McDonald's. Sí, como lo pueden ver, es muy, muy caro. No entiendo por qué. Debe saber muy rico. Creo que vamos a probarlo, a ver si es cierto. Vamos a ver qué tal. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto, sinceramente, no vale 30 pesos. No vale 30 pesos. Yo no entiendo. O sea, no, esto no vale 30 pesos, chicos. O sea, había un helado de esos de los baratos. Que te cuesta 30 pesos el litro. El condo también es de vainilla, igual que en McDonald's. McDonald's, pero sí te dan un poco más de porción. Pero el sabor no lo vale, sinceramente. O sea, me lo como porque estoy pagando 30 pesos por él. Pero, honestamente, no. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Ya pagamos. Estamos haciendo esta demostración para ver qué helado es mucho mejor en estos cuatro lugares. Vamos al último, que es Daddy Queen, que nos espera. Y bueno, chicos, ya nos encontramos en nuestro último lugar, que es Daddy Queen. Aquí también es un lugar donde venden helados muy, muy top. También en este lugar los helados los ponen boca abajo y no se deben de caer. Si se caen, pues te preparan. Eso está súper genial, ¿eh? Así que vamos a comprobarlo y compremos uno. Y aquí tenemos nuestra fabulosa nieve. Vamos a intentarlo. Así es, efectivamente, se queda en su zona. Esta nieve vamos a ponerla de este lado. Así es como realmente se vería. Ahorita ya se me está derritiendo un poco. Pero, sinceramente, es muy similar. El costo de este helado es de 18 pesos, que vendrían siendo como 90 centavos de dólar. Un poco más que en McDonald's, un poco más que en Burger King y menos que en Carl's Jr., por supuesto. Ahora, nada más, chéquense cómo es la presentación. Es como si fueran dos mojoncitos, pero de color blanco. Es como si una persona muy, muy santa hubiera hecho popó. Vamos a degustarlo, a ver si es cierto que está tan bueno. Miren, sabe vainilla, es súper ligero, súper suculento. Es dulce, pero no tanto. Es como que equilibrado el sabor entre lo dulce. No tanto, está perfecto. Me gusta. Es muy rica. Como pueden ver, el cono es igualito al de Burger King. Un poquito más aguadito. No tan firme como el de McDonald's. El sabor es muy regular, muy equis. Pero, oye, es muy rico el helado. Y ahora, chicos, vamos a ver cuál de estos helados fue el mejor de todos. Calidad, precio, presentación. Entre otros factores que, según Luis Vega, son los buenos para ganar. Ok, comencemos con McDonald's. El sabor era rico, la galleta era dura, no era muy caro. Así que vamos a dejarlo en la contienda. Burger King. El precio era barato, la galleta no era de muy buena calidad. Y el sabor era rico, pero... Burger King, quedas eliminado. Ahora es el turno de Cars Jr. Un helado algo costoso, con una presentación un poco rara, ciertamente. La galleta tenía buena calidad, sin embargo, el sabor era muy básico. Sabía un helado que puedes comprar el cuátruple de porción y al mismo precio. Así que, Cars Jr. eliminado. Y por último, Daddy Queen. Como vimos, la popó, hecha por Santos. Estaba súper rica, muy suave, perfecta. Me encantó. Daddy Queen, te quedas en la contienda. Así que, chicos, vamos a decir quién ganó. Redoble de tambores, chicos, de la edición. El ganador principal de esta competencia es... McDonald's. Así es, chicos. Ganó McDonald's principalmente porque cuesta 10 pesos. El helado es muy, muy bueno. Y la galleta es buena y también está súper resistente. En Daddy Queen, la galleta es un poquito más aguada. El helado es bueno, sin embargo, te cuesta 8 pesos más caro. Así que, yo creo que por el precio, sí vale un poco más el helado de McDonald's. A ver, a ver, a ver. McDonald's, Burger King, Daddy Queen y Cars Jr. no me están patrocinando por esto. Mucho menos McDonald's. Simplemente es mi opinión. Tal vez a ti te gusta más uno, tal vez a ti te gusta otro. Está bien, todos tenemos diferentes formas de pensar y diferentes gustos. Y bueno, chicos, sin más que decir, los espero en la sección de saludos. Y ya llegamos a la sección de saludos. La sección que todos aman porque les envío saludos. Para estar en esa sección tienes que seguirme en Instagram, obviamente en YouTube. Y enviarme un mensaje de que me estás siguiendo. Y en automático te voy a mandar saludos. Primer saludo es para Jason Mercado. O Jason Mercado. Saludos para Mario alias El Greñas. Un saludo para Jaime González. Saludos especiales para Samuel Elías. También mandamos saludos muy especiales para Juan Luis de la Espriella. Un saludo para John John Escobar Castillo. El siguiente saludo es para Andrés Julio Díaz. También saludos para Alex Zúñiga, que es el futuro presidente de Colombia. Otro saludo es para Samuelito Walteros. Y por último, por último de los finales, un saludo para Cristina Millonaria, quien ha estado en mi canal desde que tengo muy poquitos seguidores. Yo creo que 100 incluso menos. No lo sé. Un saludo para ti, Cristina. Y bueno, chicos, esto ha sido todo y nos vemos a la próxima.